Música Música ¡Guardami cuando me parlo! ¡Guarda el sue tremo! ¡Oh, oh, oh! ¡Smetila de hablar! ¡Guardando el muro! ¡Se hay algo que me diga! ¡Dimmelo duro! ¡La voy a hacer la verdad! ¡Y si será dura! ¡Sara sfortuna! ¡Sfortuna! ¡Guarda la infancia a la realidad! ¡Es más segura! ¡Guarda la infancia a la realidad! ¡Es menos dura! ¡Si hay algo que no te va! ¡Dimmelo duro! ¡Dimmelo duro! ¡Puede ser que porte fortuna! ¡Dimmelo duro! ¡Dimmelo duro! ¡Si a cuando mi parli! ¡Se soy sincera! ¡Si a ti guardo, cuando mi parli! ¡No soy sicura! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.